hola amigas bienvenidas a creaciones y manualidades ángeles pues bien hoy en esta hora vamos a trabajar unas puntas pero antes vamos a hacer la bastilla de nuestro nuestro tejido que estamos elaborando estamos haciendo medios juntos por la parte del revés para tener nuestras muestras listas para cuando una clienta le pida un tejido para una bastilla de ya sea una carpeta ya sea una la bastilla de una falda una servilleta bueno en fin o también de unas fundas que nosotros llamamos cojines aquí en méxico también se ve muchas personas acostumbran en el borde colocarle un tejido se ven muy bonitos muy espectaculares entonces para no hacerle bastilla le vamos haciendo este doblez y haciendo medios puntos lo vamos a hacer hasta aquí pues bien ya hicimos este medio punto por este lado ahora volcamos vuelta a nuestro trabajo y vamos a iniciar con cuatro cadenas y vamos a colocarlo más o menos aquí porque eso está muy grande muy largo nuevamente una dos tres cuatro y lo colocamos aquí para que queden esas onditas ahorita vamos a hacer ocho una dos dos cuatro cuatro ocho y lo vamos a colocar aquí abriendo un espacio así que viene siendo la tercera una dos tres cuatro cuatro abriendo un espacio así que viene siendo la tercera una dos tres cuatro nuevamente vamos a hacer los ocho dos cuatro cuatro seis ocho vamos a colocar los colocados en la parte de acá aquí vamos a pasar estos dos porque si lo pongo aquí queda muy empinado muy muy reducido y quiero que esto pues crezca bien Ahora nuevamente vamos a hacer 4 Y lo vamos a colocar aquí Otros 4 1, 2 4 La partecita de aquí Entonces ahora vamos a hacer estas 8 de nuevo 8 Muy bien, ahora 4 Lo colocamos aquí Y es azul Aquí ya se me hizo nuevo Aquí yo voy a cortar Hagan de cuenta que ya dimos toda la vuelta Entonces Eso lo vamos a reservar Y vamos a iniciar con otro color Vamos a trabajar con este hilo de cristal color verde Porque supuestamente ya le dimos toda la vuelta Entonces Iniciamos con la segunda vuelta La tercera vuelta La tercera vuelta Porque esa es la primera y la segunda Entonces Vamos a empezar a trabajar Vamos a introducir nuestro hilo aquí Vamos a sacarlo Y vamos a contar este Vamos a hacer 8 pilares 1, 2, 3, 4 De 2 sacadas 5, 6, 7, 7, y el número 8 Y aquí vamos a hacer Y aquí vamos a hacer 2 cadenas 1, 2, nuevamente 8 pilares De 2 sacadas 1, 2, 1, 2 Una vuelta Y 2 sacadas Entonces aquí vamos a contar Este Y esos son 3 Y esos dos son 3 4 4, 5, 6, 7, 7, y el número 8, muy bien, lo colocamos aquí, entonces ya tenemos ese trabajo, entonces ahorita vamos a voltear nuestra aguja, y continuamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en esta parte de aquí, y hacemos un pilar, 1, 2, 3, introducimos en la parte de aquí, y vamos a hacer nuevamente estos en la parte de aquí, solamente que vamos a dar hilo, estamos usando una aguja del número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo colocamos aquí, muy bien, ya nos queda ese otro trabajo, vamos a darle vuelta, pero antes vamos a agarrarnos aquí, para que quede más macizo nuestro trabajo, ya dimos vuelta, entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 3, y lo colocamos en la parte de aquí, y hacemos un pilar, y vamos a hacer 2, y aquí vamos a hacer un espacio, de una cadena, no vamos, si una cadena, muy bien, aquí van otros 2, para que sean 4 en total, que vienen siendo estos 4, nuevamente, 1, 2, 3, colocamos aquí, y vamos a hacer nuevamente otras 4, primero 2, y luego 1, 2, lo colocamos aquí, para hacer otros 2 pilares, y luego 1, 2, lo colocamos 3, 1, 2, 3, y lo colocamos en la partecita de aquí, y nuevamente hacemos 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, y lo vamos a colocar en la parte de aquí, que vienen siendo los arquitos de 4, entonces miren, de esta forma vamos a estar trabajando toda esta vuelta hasta llegar aquí. Pues bien, aquí ya terminamos en la parte de aquí. Entonces hagan de cuenta que le dimos toda la vuelta. Entonces vamos a seguir en la partecita de aquí. Entonces iniciamos en aquí. Vamos a empezar a tejer y vamos a trabajar con tres cadenas. Una, dos, tres. Y lo vamos a introducir aquí. De dos sacadas. Un pilar, otro pilar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y el número siete. Ya que nos hayamos terminado el número siete, volteamos nuestro trabajo y vamos a unir este con esta partecita de aquí. Y volteamos nuestro trabajo. Aquí vamos a hacer una, dos, tres, cuatro. Cuatro cadenas. Introducimos aquí. Y hacemos una, dos, tres cadenas. Lo vamos a colocar aquí. Y vamos a hacer nuevamente. Una, dos, tres. Introducimos en esta partecita de aquí. Y nuevamente vamos a hacer estas partes de aquí. Que vienen siendo siete pilares. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y el número siete. Volteamos nuestro trabajo. Y nuevamente vamos a unir con la partecita de aquí. Y volteamos nuestro trabajo para hacer una, dos, tres, cuatro cadenas. Y lo introducimos nuestra aguja aquí. Hacemos un punto deslizando nuevamente. Una, dos, tres. Y lo vamos a colocar en este espacio. Eso viene simulando como tipo de botones. Una, dos, tres. Nuevamente en esta partecita de aquí. Y vamos a hacer nuevamente siete, siete pilares. Vamos al primero. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, y la número siete. Volteamos nuestro trabajo. Volteamos nuestro trabajo. Lo colocamos aquí y hacemos un punto deslizado. Volteamos y hacemos cuatro cadenas. Dos, tres, cuatro. Y así vamos a estar trabajando todos nuestros, nuestros botones. Dos, tres. Entonces, hasta llegar a la partecita de aquí. Miren, esto es como va quedando estos botoncitos que apenas van a querer reventar, ¿verdad? Entonces, así vamos a estar trabajando tres y siete y hasta terminar aquí. Amigos y amigas, esta es la forma que quedan estas puntas. Traté de hacerlo de tres colores para que sea un poquito más visible. Estas puntas les vamos a poner por nombre bombón. Háganle cuenta que estos son bombones para así poder nosotros encontrarlos en nuestros videos. Y pues, muchas gracias por su amable atención. Ahora, dale clic en me gusta y suscríbete.